Ya se distribuyó a nivel nacional las 4 millones de tiqueras de 500 mil bolívares que se van a distribuir por el carnet de la patria. 4 más 4, 8. 4 millones de bonos y 4 millones de sexta tique, compadre. Para apoyar a la familia venezolana, apoyar a la familia venezolana en las navidades, navidades felices. Aquí está mi tique, mira, bono del niño Jesús.